Bienvenido, presidente. Muy gentil, sería gracias. No, a usted por acompañarnos en La Voz de América. Cuéntenos un poco acerca de la agenda que tiene Ecuador durante esta visita a Naciones Unidas, que ya usted ha tenido unas experiencias anteriores y le da la oportunidad de conocer a algunos de los líderes y de cómo se maneja aquí. Bueno, la agenda es extensa. La agenda es extensa inició el día de ayer en el cual hice la presentación de la posición de Ecuador con respecto al cambio climático. Había manifestado nuestra seria preocupación de que el cambio climático está definitivamente afectando ya no solamente la vida, la flora, la fauna, las nieves, el agua, las condiciones ambientales, sino afectando muy seriamente al ser humano. Y que había que empezar a preocuparse más. Hice un llamado también muy cordial, por supuesto, a los países desarrollados para que pongan la parte que les corresponde. Independientemente de ello, nosotros daremos nuestra parte, que es cuidar nuestro medio ambiente. En Ecuador el 30% de su territorio son áreas protegidas. Y quería recordarles también que en el Ecuador la naturaleza tiene derechos. Tiene derechos y cualquier persona que sienta que estos derechos son conculcados puede demandarlos. ¿El Ecuador ha jugado un papel fundamental? Por ejemplo, el día de hoy he tenido ya la primera reunión bilateral con el presidente de Hungría, el señor Adler. Y la gentileza de su invitación en este momento. Luego tendremos el almuerzo que invita el señor secretario general de Naciones Unidas. Y posteriormente estaré reunido también con la comunidad ecuatoriana, que es una comunidad bastante grande. Nueva York ya cifra casi el millón de habitantes ecuatorianos acá, en el estado de Nueva York. Y pues hay que darles nuestro saludo cordial y nuestro abrazo fraterno. Y por supuesto que se sientan bienvenidos cada vez que deseen venir a nuestro país. Presidente, Ecuador ha jugado un papel fundamental en la región. Sabemos que después de que usted entra a la presidencia, hace cambios para separarse de algunos gobiernos en la región y sus políticas. ¿Cómo ha influenciado las relaciones, por ejemplo, con Nicolás Maduro o la relación con otros países en la región en este momento que es crucial para Venezuela en particular? Bueno, el Ecuador, gracias no solamente a la iniciativa del presidente, sino al deseo del pueblo ecuatoriano, decidió abandonar una vía equivocada. Aquella del mal llamado socialismo del siglo XXI, que lastimosamente solo sirvió para endeudar agresivamente el país y para que un grupo de pillastres se lleve en gran parte de la riqueza nacional. Nosotros no reconocemos, por supuesto, al señor Maduro como presidente. Hemos manifestado nuestro respaldo a la decisión soberana de la Asamblea, la constituyente de Venezuela y le hemos manifestado nuestro respaldo al señor Guaidó como presidente del país. Inclusive él ha designado ya su embajador, al cual hemos dado el beneplácito. Esto también lleva a otro tema que ha sido crucial, no solamente para Ecuador, Colombia, Perú, el tema migratorio. Bueno, ¿cómo lo ha manejado su país? Recientemente hemos escuchado llamados por parte del gobierno de Colombia para que se abra un corredor humanitario. Su gobierno ha hecho varias peticiones para que se haga una documentación específica, una visa humanitaria. Cuéntenos cómo lo está manejando, porque lo último que escuchamos de su ministra de gobierno era que se estaba analizando cómo se hacía el proceso de tránsito para aquellos que tenían visas para tercer país. Bueno, Ecuador es un país que siempre ha tenido los brazos abiertos a los hermanos, no solamente latinoamericanos, venezolanos de forma particular, sino a todos los hermanos del mundo que en distintas migraciones han ido al país. Y los hemos recibido con el afecto que se merece un pueblo que ha iniciado una diáspora para escapar de un gobierno que no ha sabido encontrarle salida a los temas de la salud, de la educación, de la seguridad, del trabajo, etc. Nosotros los hemos acogido con cariño, por supuesto que sí, pero claro, ya el número desborda la capacidad del Ecuador de acogerlos a todos. Nos vamos acercando ya a los 500 mil refugiados venezolanos en el país, a los cuales hemos entregado, pues hemos dado trabajo, salud, educación, seguridad, alimentación, pero claro, está vuelvo a recalcar y ya se desbordó nuestra capacidad. En este momento hemos decidido solicitar una visa humanitaria que la proporcionaremos a los hermanos venezolanos que realmente la necesiten y también para el mes de octubre se empezará a funcionar este corredor humanitario para permitir a los hermanos venezolanos que desean trasladarse a otro país. ¿Cómo se implementaría el corredor humanitario? Porque cuando hemos ido a la frontera, yo estuve hace alrededor de dos semanas, muchas de estas personas nos aseguran que no tienen la manera de ir al consulado, de ir a la embajada a Bogotá, debido a que no tienen los recursos económicos o la manera de movilizarse, muchos han caminado. ¿Cómo Ecuador planea trabajar? Porque me imagino que lo harían en conjunto con el gobierno de Colombia. Pero claro que sí, nosotros ya conversamos con el presidente Duque acerca de aquello. El presidente Duque ha manifestado que está dispuesto a canalizarlo adecuadamente y nosotros también para volverlo una realidad, principalmente para aquellos venezolanos que desean reencontrarse con sus familias, hijos que desean ver a sus padres, padres que desean ver a sus hijos, que a lo mejor no los ven hace mucho tiempo, pero esto realmente no es sino la consecuencia de un gobierno despótico, autoritario, hambreador, que tiene sumido al pueblo de Venezuela en la situación más crítica de su historia. ¿De qué manera la comunidad internacional puede colaborar? Hemos escuchado llamados fuertes por parte de la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas para hacer donaciones. Sabemos que gobiernos como el de los Estados Unidos han entregado fondos a la región por medio de USAID. ¿Nos podría hablar un poco acerca de las necesidades y de lo que significa para un país como Ecuador recibir tantos migrantes? Los fondos que se han entregado son insuficientes realmente y las necesidades son bastante grandes. Solo en atenciones médicas vamos cifrando las 500 o 600 mil atenciones médicas hermanos venezolanos. Se acerca a 20 mil el número de jóvenes, niños y jóvenes que han sido ya acogidos en las escuelas de Ecuador. Y usted entenderá que en un país como Ecuador, en el cual tenemos dificultades con respecto al empleo, la afluencia de los hermanos venezolanos afecta seriamente esos índices, pero independientemente de aquello lo hemos hecho. Necesitamos y precisamos de la ayuda internacional, principalmente los países desarrollados, para que nos proporcionen esos recursos tan importantes para atender adecuadamente a los hermanos venezolanos. En este nuevo año está presupuestado aproximadamente 120 millones de dólares, lo cual es una cifra importante para Ecuador para atender a los hermanos venezolanos. Desde Naciones Unidas, ¿cómo Ecuador ha trabajado para resolver los conflictos regionales? ¿Cómo siente que su administración, con los diplomáticos que están aquí en las reuniones constantes, ha logrado establecer un camino para esto? Escuchamos que el Grupo de Lima se reunió esta semana, sabemos que hay una plataforma que ustedes llevaron a cabo hoy acerca de la crisis humanitaria. ¿Cómo cree que su trabajo aquí en las Naciones Unidas se ve reflejado en acciones concretas? Bueno, siempre todas las decisiones que toma Naciones Unidas suelen no tener efectos inmediatos. Tomemos en cuenta que se requiere el diálogo, se requieren los acuerdos con todas las formas de interpretar, con todas las formas de pensar y repensar el mundo, pero de todas formas igual nosotros siempre pondremos nuestra parte. La pondremos el momento en que solicitaremos al mundo que se desmantele de una vez y definitivamente el arsenal nuclear que tan encierto, tan en peligro tiene a la especie humana. Eso por una parte. Por otra parte, que la protección del planeta, que el disminuir la emisión de los gases que producen los efectos de invernadero, pues se haga una feliz realidad y que podamos contar con una naturaleza tan prístina o mejor todavía, en mejores condiciones que aquella que nosotros recibimos. Esa es nuestra única aspiración y al mismo tiempo hacer el llamado a los países del mundo a que reclamen permanentemente la falta de democracia en Venezuela. No nos olvidemos nosotros que la alta comisionada de derechos humanos, que inclusive tiene amistad con el dictador Maduro, ha dado señales muy severas, muy fuertes acerca de lo que está pasando en Venezuela, que la cifra de fallecidos y desaparecidos ya cifra más allá de las 300 mil. Y eso verdaderamente es un holocausto, un holocausto en América Latina que lo está generando una dictadura corrupta, una dictadura autoritaria, una dictadura que hace rato debía haber llamado a elecciones libres en Venezuela. ¿Esta situación es sostenible? ¿Se habla de que podrían sobrepasar los 5 millones de refugiados en los próximos años? Entiendo que se va acercando a la cifra. Muy difícil tener las cifras exactas porque, claro, los refugiados no necesariamente son registrados. Nosotros lo vamos a hacer a partir del mes de octubre, con el fin de poder ayudar, con el fin de poder programar, planificar adecuadamente, haremos un censo de los hermanos venezolanos para otorgarles esas visas que ellos requieren para poder estar tranquilos. Presidente, usted ha tenido una nueva relación con el gobierno de los Estados Unidos, ha recibido visitas importantes durante los últimos meses. Cuéntenos un poco acerca de cómo usted ve la relación, no solamente con Estados Unidos, pero con la administración del presidente Donald Trump, quien podría ser reelegido el próximo año de ganar las elecciones. Bueno, cuando fue electo el presidente Trump, yo había manifestado que, independientemente de que a lo mejor tengamos ciertas divergencias con respecto a la posición ideológica y principalmente con respecto a la situación de nuestros hermanos migrantes del Ecuador y todo el mundo acá, independientemente de aquello, respetaremos, por supuesto, y haremos el acercamiento, refrescaremos nuestras relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. No nos olvidemos nosotros que Estados Unidos es el principal socio comercial del país. Estados Unidos es el país en el cual mayor cantidad de ecuatorianos y latinoamericanos existen en el mundo. Y ecuatorianos deben cifrar por allá dos o tres millones de ecuatorianos, que la mayoría han legalizado su situación acá y que además se han constituido en los momentos más difíciles en la fuente de divisas hacia nuestro país y que nos permitieron inclusive salvar los momentos más difíciles cuando un feriado bancario que vació los bolsillos de los ecuatorianos hizo también que haya una diáspora, una diáspora que vino principalmente a este país. Este país que los acogió con cariño, los ecuatorianos son buenos trabajadores, gente honesta, gente proactiva, que siempre está atenta a brindar el servicio, el producto que la gente requiere y ha sido acogido con cariño, al igual que en todos los otros países donde emigraron en el mundo, entre esos España, Italia, entre otros. Y nosotros, pues, la relación con Estados Unidos viene siendo desde hace rato una buena relación. Hemos reanudado una mesa de diálogo, de acuerdos, que fue cerrada por el gobierno anterior. Hemos recibido la gentil visita del vicepresidente, hemos recibido la gentil visita del señor Pompeo y hemos conversado con ellos acerca de la situación política en Latinoamérica y de nuestras relaciones, que espero cada día sean mejores. Este es un país, el país más grande del mundo, es el país, económicamente me refiero, es la mayor potencia mundial, es un país que compra muchísimo el Ecuador y vende muchísimo a nuestro país, vuelvo a recalcar, nuestro principal socio comercial. Y lo único que podemos solicitar y querer nosotros es que esa relación se amplíe en beneficio de los ciudadanos de ambos países. Hay preocupación frente a estos nuevos avances en Colombia con el resurgimiento, por lo menos el anuncio del resurgimiento de las FARC, de algunos de los disidentes, porque Ecuador está muy cerca al territorio colombiano, además de esto, en el pasado han tenido problemas de narcotráfico y de presencia de guerrillas como el ELN. Nosotros hemos celebrado permanentemente las firmas de los acuerdos de paz en Colombia y lamentamos muchísimo que grupos ventajosamente pequeños hayan decidido no continuar con ese proceso de paz. Lo he conversado con el presidente Duque y nosotros pondremos nuestra parte. La parte que nos corresponde a nosotros es, por supuesto, impedir que esos grupos guerrilleros o los grupos de narcotraficantes pasen a nuestro país, transiten por él libremente o siembren esta droga tan nociva para el mundo. Denuncia usted o se une a la denuncia de Iván Duque que dice que Venezuela es del que se está encargando de ayudar a estos grupos al margen de la ley en estas fronteras entre Colombia y Venezuela. Bueno, a mí no me consta, pero de todas formas, igual creo en la palabra del presidente Duque y no me parecería nada raro porque en los manifiestos y en las ideas que propone el dictador Maduro pues está siempre presente el apoyo a los grupos guerrilleros. Algo que hemos estado siguiendo son sus bilaterales. Nos puede contar un poco acerca de las bilaterales. Nos mencionaba que se reunió con Hungría. ¿A qué acuerdos llegaron durante esta reunión y con qué países se está reuniendo? Bueno, la primera fue Hungría. Comenzaré yo también con el secretario de Naciones Unidas y tengo presente algunas otras reuniones de diferente tipo. He tenido también reuniones con empresarios de Estados Unidos que nosotros precisamos que ellos inviertan en nuestro país. Inviertan y lleven su tecnología, lleven sus capitales al país porque nosotros somos un país en desarrollo que está ávido de recibir esa inversión extranjera tan necesaria para nuestro desarrollo. En específico con el presidente Ader acordamos de seguir reforzando aquella idea que él ha tenido de la protección del agua, del cuidado del agua tan necesaria para el futuro del mundo. Incluso en los próximos días habrá un gran evento en Budapest acerca de la conservación del agua de la cual el presidente Ader lo ha liderado. Eso por una parte. Por otra parte, le he agradecido al presidente Ader su apoyo para que los ecuatorianos podamos estar exentos de la visa Schengen para viajar a los países de Europa. Le he agradecido también por la cooperación en materia de investigación agropecuaria que proporcionan al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria del Ecuador. El departamento del gobierno húngaro, que es el que también se dedica a esa investigación. He manifestado que tenemos mucho interés en ampliar nuestra relación comercial. Entre otros temas, y agradecido por supuesto también el hecho de que Hungría haya acogido ya casi 75 becarios para hacer maestrías y para hacer doctorados en las universidades de Hungría. De esos temas hemos conversado básicamente con el señor secretario general de Naciones Unidas que es un buen amigo desde hace largo rato, desde hace larga data. Él conoció inclusive el trabajo que nosotros hacíamos desde la vicepresidencia porque yo lo fui en dos periodos anteriores. Y pedirle siempre el apoyo de las organizaciones de Naciones Unidas que lo han dado y con bastante frecuencia y con una considerable intensidad para nuestros programas de desarrollo. ¿Alguna expectativa frente a la reunión del presidente Trump con los líderes de América Latina el día miércoles aquí en Nueva York? Y la otra cosa que nos gustaría saber es si existe temor a esta idea que ha manejado la oposición venezolana de que hay una campaña por parte de grupos inclusive terroristas que estarían trabajando con Venezuela y que sería una campaña regional para tratar de influenciar a los gobiernos que en este momento no están alineados con Nicolás Maduro. Bueno, alinearse con Maduro va a ser muy difícil, principalmente para aquellos países que estamos sufriendo las consecuencias de esa diáspora que no ha sido sino generada por un apocalipsis de este deseo, consecuencia de este deseo desmesurado de perpetuarse en el poder. A nosotros ya nos pasó con el expresidente de Ecuador que quiso perpetuarse en el poder indefinidamente y eso realmente es poco democrático, además es poco considerado y poco respetuoso con los otros miembros de los movimientos políticos, con los jóvenes de la sociedad, los cuales también aspiran a poner su parte en el desarrollo de los países, su parte en la política y en el desarrollo de los países. Entonces nosotros el día de mañana expondremos, el presidente Trump ha hecho esta invitación, nosotros expondremos a los países asistentes nuestra preocupación porque esa dictadura se prolongue y creo que el mundo debe ir a una sola a reclamar un verdadero cauce democrático en esta hermana república. Y ya para finalizar, se ha hablado mucho acerca de la posibilidad, o por lo menos se especula de la posibilidad de una acción militar, ya sea por parte de los Estados Unidos o a Joel Tiar. Después de la reunión que se tiene aquí en el margen de Naciones Unidas, ¿cuál es su posición o qué piensas acerca de la aplicación del Tiar? Bueno, nosotros no pertenecemos al Tiar, no pertenecemos al Tiar, siempre abogamos por el diálogo, siempre abogamos por llegar a acuerdos, siempre abogamos por la paz. Nosotros entendemos la preocupación de muchos países del mundo, entre esos Estados Unidos, de que no hay una reacción positiva por parte del presidente Maduro y su gobierno despótico. Y bueno, pues el Tiar tomará sus decisiones. Entonces, nosotros siempre estaremos por la paz, estaremos por el diálogo, estaremos por los consensos, por llegar a acuerdos mínimos que permitan enrumbar por causas democráticas a este país. Y presidente, el pueblo ecuatoriano está siguiendo paso a paso su camino aquí en Naciones Unidas durante esta asamblea. Y usted mencionaba el tema del cambio climático y el problema que se ha dado en el Amazonas. Ustedes están en una zona muy cercana a todos estos incendios. ¿Qué piensa que pueda cambiar o que pueda suceder después de esta cumbre del clima? Porque el secretario dice, necesitamos acciones concretas, pero la mayoría no tiene ningún tipo de razón vinculante. No hay una ley que obligue a ningún país miembro a que se comprometa realmente. Bueno, realmente creo que ese es un tema de corazón. Se lo debemos a nuestros hijos. En un momento escuché decir a un pensador de que la tierra no es desprestada, no es nuestro. Que hay que devolverla, ojalá, en similares condiciones, ojalá mejores condiciones que las que recibimos. Hay un desacierto en la creencia de que estamos cerca de donde suceden los incendios. No, estamos lejos de donde suceden los incendios. Pero realmente en el mundo ya pocas cosas están lejos. Y claro, toda afectación del medio ambiente, entre esos, este incendio de casi dos millones de hectáreas, sin duda nos afecta a todos. Y eso va a aumentar en algunos puntos el calentamiento global. Y vuelvo a recalcar, eso nos afecta a todos. Nosotros empezamos a recibir las consecuencias porque tenemos un ande lindo, un ande maravilloso, lleno de nieve, que de poco a poco vemos que se van perdiendo. Es por eso que es un clamor, pero al mismo tiempo una exigencia a los países en desarrollo de que pongan la parte que les corresponde. Nosotros estamos poniendo la nuestra. Y usted mencionaba y mencionó a su predecesora, el presidente Correa, él ha utilizado su programa de televisión para atacarlo fuertemente. ¿Algo que usted quisiera responder a todos esos ataques que ha sacado? No, no suelo responder los ataques, señorita. Pienso que la persona que ataca se hace más daño, bastante más daño, que el que recibe el ataque, al menos cuando esté sin fundar. Muchísimas gracias, presidente Moreno, por estar aquí con La Voz de América, por atendernos y por estar en esta entrevista especial que tuvimos con usted. Muy gentil, muy gentil a ti y a La Voz de América. Muy gentil, muy gentil.